Continuamos, vamos a ir a donde están los esqueletillos. Santuario de las tormentas, vamos a la segunda zona, el camino del ritual. Ah, sí, lo intentamos, pero siempre me mataban. Vale, ya me acuerdo. Bueno, hacemos el segundo intento para esta ruta. Bueno, nada más empezar a estar como un negromante o la muerte ahí que tiene un montón de esbirros, que si lo matan se muelen con todos sus enemigos. Y después está todo lleno de esqueletos. Estos que te vienen rodando, molestan un montón. Vamos a matar al negromante. Estoy aquí. Bueno, yo bajo porque aquí es tu objeto. Ah, bueno, el camino es por aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es que te lleven de un equipo es que te lleven y que te tiene una bola de fuego increíble pesado no se como hacer esta zona jude conmigo no se como hacer aumenta la resistencia temporalmente no se como hacer 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 Voy a venir corriendo aquí en Invisible. De verdad que me supera esta zona. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, tío. No puedo con este nivel. Después para que no sea por ahí va a ir algo. Bueno, tiene que ser por ahí. No puedo con este nivel. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Polines de verdad! ¡Gracias! 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 Lo que me ha metido es este tío con los rayos láser ¿Hay algo que me ha matado por detrás después? No sé qué Ah mira, aquí ha aparecido otro ¡Anda ya! Voy a correr Ok, una... Niebla Va a ir para la niebla ¡Ni no agrada! ¡Uy! ¡Dios! ¿Qué es eso? What? Es una operación Pequeño 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 ¡Jolín el macho! ¡Ostras! ¡Vaya tela! ¡Maldita! ¡Te voy! ¡Maldita! ¡Hei! Algo me ha atacado ahí ¡Ale! ¡Maldita! Me han rodeado Vale, el que me ha matado antes de un golpe ha sido la muerte Voy a matar esta de aquí A ver si es que después te persigue hasta el infinito Por no matarla Tranquilo, este te persigue también por la otra hueva No No ¡Uh! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Y le he bloqueado! ¡No! ¡No! Vale, hay que tener cuidado ahora Creo que la muerte te viene por detrás o algo No se me ha matado Se va por aquí Creo que atraviesa las paredes Y viene a matar Si me lo cargo, ya está Si, si me lo cargo ¡No! ¡Qué te atacaba! ¡Imposible! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No entiendo nada A los grandes tiradores ellos ¡Gracias! 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 Sí, me va con retraso ¿Qué pasa el tío? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¿Qué no veo ahora? ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Está aquí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Quién no hace daño a los enemigos? Filo sin empuñadores Está todo lleno de babosos No, 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 no ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Vamos! Esto es un gran saldón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.